Sintió gran admiración por Inglés, y en sus retratos quiso plasmar la impresión del espacio y la solidez de las formas vistas desde los ángulos más insospechados. Veamos nuestra ilustración 343. Por este motivo, le gustó ir a buscar sus temas en los ballets más que en la naturaleza. Observando los ensayos, Degas tuvo ocasión de ver cuerpos en todas las actitudes y desde todos los ángulos. Mirando el escenario desde arriba, veía a chicas danzar o descansar y estudió los escorzos difíciles y los efectos de la luz de las candilejas en el modelado de la forma humana. Nuestra ilustración 344 muestra uno de los apuntes del pastel de Degas. La composición acaso no resulte muy natural en apariencia. De alguna de las bailarinas solo vemos las piernas de otras, el cuerpo. Una sola figura está vista por completo, y aún así en una postura intrincada y difícil de examinar. La vemos desde arriba, con la cabeza hacia adelante y sujetándose el tobillo con la mano izquierda, en un estado de relajación reflexiva. No hay nada de anecdótico en los cuadros de Degas. A él no le interesaron las danzarinas porque fueran muchachas bonitas, ni parece que le preocuparan por su estado de ánimo, ya que las observaba con la misma desinteresada objetividad con que contemplaron los impresionistas los paisajes a su alrededor. Lo que le importaba era el juego de luces y sombras sobre las formas humanas y ver de qué manera podían lograr sugerir el movimiento o el espacio. Demostró al mundo académico que los nuevos principios de los artistas jóvenes, lejos de ser incompatibles con el dibujo perfecto, planteaban nuevos problemas que solo el más consumado maestro en el dibujo podía resolver. Los principios esenciales del nuevo movimiento solo podían hallar expresión completa en el campo de la pintura, pero también la escultura se lanzó rápidamente a la lucha o contra el modernismo. El gran escultor francés, Auguste Rodin, nació el mismo año que Monet, y como había estudiado apasionadamente la escultura clásica y la de Miguel Ángel, supo ser nuevo sin provocar un conflicto fundamental entre él y el arte tradicional. Rodin, en efecto, se convirtió enseguida en un maestro reconocido y gozó entre el público de tanta fama como cualquier otro artista de su tiempo, sino de más aún, pero incluso sus obras fueron objeto de violentas discusiones entre los críticos, siendo confundidas a veces con las de los rebeldes impresionistas. La razón de ello se pone en claro cuando se contempla alguno de sus retratos. Veamos nuestra ilustración 345. Al igual que los impresionistas, Rodin desdeñó la apariencia superficial del acabado. Como ellos, prefirió dejar algo a la imaginación del espectador. En ocasiones, incluso dejó parte de la piedra sin tocar para ofrecer la impresión de su figura que estaba surgiendo del caos o tomando forma. En la generalidad del público, esto le pareció de una excentricidad irritante. Cuando no, pura dejadez. Sus objeciones fueron las mismas que ya se habían dirigido contra Tintoretto. Para esas personas, la perfección artística había conseguido en todo lo que debía quedar bien rematado y pulido. Al desleñar estos mezquinos convencionalismos para expresar su visión del acto divino de la creación, veamos nuestra ilustración 346, Rodin contribuía a afianzar el derecho de Rembrandt para proclamar de dar por terminado su trabajo cuando hubiera logrado sus objetivos artísticos. Puesto que nadie podía decir que su manera de proceder se debiese a la ignorancia, su influjo facilitó el camino para la aceptación del impresionismo más allá del estrecho círculo de sus admiradores franceses. El movimiento impresionista hizo de París el centro artístico de Europa. Artistas de todo el mundo fueron ahí a estudiar, asimilando los nuevos descubrimientos, así como la nueva actitud del artista que hacía de él un rebelde contra los prejuicios y convencionalismos del mundo burgués. Uno de los más influyentes apóstoles de este evangelio fuera de Francia fue el estadounidense James Abbott McNeil Whistler, quien tomó parte de la primera batalla del nuevo movimiento. Whistler expuso Comanet en el Salón de los Rechazados de 1863 y compartió el entusiasmo de los pintores colegas suyos por estampas japonesas. No fue un impresionista en el sentido estricto de la palabra, sino a la manera de Degas y Rodin, pues su preocupación principal no se dirigió a los efectos de luz y color, sino más bien a la composición de esquemas delicados, lo que tenía en común con los pintores parisinos era su desprecio por el interés que mostraba el público por las anécdotas sentimentales. Subrayó que el objeto de la pintura no residía en el tema, sino en la manera de ser transferido éste a formas y colores, uno de los cuadros más famosos de Whistler, y acaso uno de los más populares que haya existido, es el retrato de su madre. Veamos nuestra ilustración 347. Nos resulta significativo que el título con el cuadro exhibió Whistler, este cuadro, en 1872, fuera composición en gris y negro, desviándose así de cualquier sugerencia de interés literario o sentimentalismo. Realmente, la armonía de formas y colores que se propuso no se halla en contradicción con el tema. El esmerado equilibrio de formas es el que confiere al cuadro su calidad apacible, y los tonos de su gris y negro, yendo de los cabellos y vestidos de las señoras de la pared en el marco, realzan la sensación de soledad resignada que hace tan atractivo el cuadro. Es chocante contrastar que el autor de cuadros tan sensibles y delicados se distinguiera por sus maneras provocativas y sus prácticas de lo que él llamaba el agradable arte de hacerse de enemigos, tal como reza el título de una serie suya de notas sobre el arte. Se estableció en Londres, y ahí se dispuso a romper lanzas en pro del arte moderno sin ayuda de casi nadie. Su costumbre de rotular sus cuadros con los títulos más excéntricos y su desprecio por los convencionalismos académicos, le concitaron la ira de John Ruski, un famoso crítico que había patrocinado a Turner y a los pre-rafaelistas. En 1877, Wister expuso una serie de nocturnos de estilo japonés. Veamos nuestras ilustraciones. 348. Por cada uno de los cuales pedía 200 guineas. Ruski escribió Nunca hubiera imaginado que un mequetrefe pudiera pedir 200 guineas por arrojar un pote de pintura al rostro del público. Wister lo demandó por difamación y el caso no hizo más que ahondar las diferencias existentes entre el criterio artístico del público y el de los artistas. Pronto salió a relucir la cuestión de los acabados y Wister fue de nuevo interrogado acerca de que si realmente había pedido aquella suma por dos días de trabajo. A lo que replicó No, la he pedido por los conocimientos de toda una vida. Resulta sorprendente advertir cuando se reflexiona acerca de ello cuánto tenía realmente en común las dos partes de este desgraciado litigio. Ambos se mostraban insatisfechos de la fealdad y pobreza del ambiente que los rodeaba pero mientras Ruskin, como hombre de avanzada edad confió en llevar a sus compatriotas a un mayor conocimiento de la belleza recurriendo a su sentido moral Wister se convirtió en un adalid del llamado movimiento estético que trataba de hacer ver la sensibilidad artística que es lo único que merece la pena tomarse en serio en la vida. Ambos puntos de vista ganaron en importancia a finales del siglo XIX. Eso fue todo por el día de hoy aquí en Crónica Lonares Les mando un abrazo muy afectuoso a todas las personas que se han tomado el tiempo de escucharnos en este capítulo que ha sido dividido en tres partes y que lo hemos dejado aquí en tres secciones diferentes tres semanas que nos han venido acompañando de lo que fue la revolución permanente y pues nada los espero la próxima semana vamos a tener un capítulo también en busca de nuevas concepciones le pusimos de título en el siguiente capítulo creo que también lo vamos a dividir en al menos dos partes porque también tiende a ser un poquito largo y recuerden que ya estamos a final del siglo XIX y pues entrando con todo a muchas de las pinturas que nosotros actualmente ya conocemos y que podemos encontrar en los museos y pues que se nos presentan en las diferentes redes sociales y pues que al menos hemos visto aunque en muchas ocasiones no conocemos de esos autores yo soy Irving Sun les mando un abrazo muy muy afectuoso y esto es Crónica Lonares y pues muchísimas gracias muchísimas gracias gracias por estar